¿Por qué me preguntabas ahí eso de que cuando estuviéramos juntos o cuando estábamos juntos? ¿Qué cosa? Ayer. ¿Qué cosa? Me dijiste, me gusta estar contigo y después como que dijiste, recuerdo cuando estábamos juntos. ¿Por qué estar contigo me recuerda cuando estábamos juntos? Me agradó mucho, mucho estar acá contigo. Chacón, te quiero. Te quiero, amiga. Yo también te quiero. Ya vamos a hacer los mejores, amiga. ¿Vamos? ¿Vamos? Ya vamos. Vamos. ¿Vamos? ¡Gracias!